Música Creo que hay pocos lugares en el mundo en los cuales se pueda disfrutar el espectáculo que estamos viviendo aquí Que es ver a la ballena franca austral desde la costa a tan solo cuanto Richard Y estamos ahora cerca de una ballena, a unos 15 metros calculamos Estamos en el área natural protegida del Doradillo Más precisamente en Playa Las Canteras, que es el avistaje costero de la ballena franca austral La marea alta, por la geografía del lugar, te permite que la ballena se acerque más a la costa Y tener una experiencia más cercana a la ballena Y es así, es un área natural libre y gratuita, sin restricciones de horario Es decir, usted puede venir a la mañana o a la tarde, siempre teniendo en consideración la hora de la marea alta La ballena viene a hacer su ciclo reproductivo a la ciudad de Portomay, a las aguas del golfo de la península de Valdés Porque la calidad del golfo, el agua tan calma como la vemos, le permite a los ballenatos En sus primeras horas de nacimiento, ya que no tienen la natación tan desarrollada Les permite respirar con mayor facilidad y aprender a nadar dentro de nuestras aguas La pregunta del video es, ¿qué hago? Doradillo o el paseo embarcado desde Puerto Pirámides ¿Usted qué opina? Son experiencias totalmente distintas Acá uno se encuentra en completa naturaleza Es decir, usted viene con el mate, se sienta con la reposera a la orilla del mar Y las ballenas se van a acercar Diferente a la experiencia embarcada, que tenemos una experiencia más cercana Las ballenas se acercan a la embarcación, la vemos desde un ángulo más elevado Pero tenemos eso, es un lugar que nosotros estamos yendo a buscar Son dos experiencias más fascinantes y totalmente diferentes Así que, la respuesta es, las dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero necesitamos que nos presten atención Vamos a ir muy mal adentro porque las ballenas creo que están bastante metidas Así que nos pidieron que nos pongamos este poncho Esto significa que va a estar movido y un poco mojado Y a picar su lomo Durante nuestra visita a Puerto Pirámides hicimos dos salidas de observación La primera por la mañana con la empresa Wales Argentina De la mano del capitán Pinino Y por la tarde, junto a la empresa Southern Spirit A bordo de la embarcación Yellow Submarine No, no! No! No, no! ¿La ves? No, bro! No, bro! Gracias por ver el video.